Buenas tardes. En este ejercicio se trata de calcular el área del triángulo y el perímetro del mismo, de un triángulo rectángulo en el que se nos dice que al trazar la altura a la hipotenusa, la correspondiente a la hipotenusa, esta queda dividida en dos segmentos de 1 y 2 decímetros de longitud respectivamente. Se pide un dibujo esquemático denominando los elementos del triángulo, vértices y lados, poniendo las medidas, los datos del enunciado, y luego, lo que hemos dicho al principio, calcular el área del triángulo y el perímetro. Muy bien, vamos a empezar. Voy a dibujar el triángulo rectángulo. Voy a dibujarlo de esta manera, de forma que este sea el ángulo de 90 grados, y aquí voy a poner la hipotenusa, naturalmente es un esbozo del triángulo, no es una construcción fiel, porque no utilizo la regla y el compás, sino simplemente un esbozo, pero suficiente para explicarme la solución de los apartados B y C. Bien, vamos a llamar a este vértice C, y por lo tanto, según el convenio de nomenclatura, este lado enfrentado a C va a ser C minúscula. Este vértice le llamo B, por lo tanto, este lado será al B minúscula, y este vértice le llamo A. Por lo tanto, este cateto va a ser A. Estos son los catetos, y esta la hipotenusa. Bien, cuando trazamos la altura que pasa por el vértice C, esta recta de altura, que es perpendicular a la hipotenusa, que es un lado enfrentado, se divide a la hipotenusa en dos trozos, cuyas longitudes son, voy a ponerlo así, un centímetro, voy a poner aquí la medida, un decímetro, y dos decímetros. Le llamo a este punto C'. Entonces, vamos a decir que C, C', ese segmento, es la altura, le voy a llamar H. Lo que llamamos altura correspondiente a la hipotenusa. Bien, entonces ahora, este es el apartado A, el apartado B, se trata de calcular el área del triángulo. Bueno, entonces, tomando como base la hipotenusa, el área va a ser igual a 2 más 1, es la hipotenusa, mide 3 decímetros, por su correspondiente altura, partido por 2, la altura correspondiente a la base que tomo, que es C. Bueno, esto es igual a 3, partido por 2, por la altura. Pero bueno, nos encontramos ahí con un problema, y es que la altura A no se nos da como dato. Entonces voy aquí a realizar el cálculo de la altura. Cálculo de H. ¿Qué utilizaré para saber H? Pues el teorema de la altura. Como estamos trabajando con un triángulo rectángulo, es válido el llamado teorema de la altura, que dice que el producto de las proyecciones de los catetos sobre la hipotenusa, es decir, 1 por 2, ha de ser igual a la altura al cuadrado. Por lo tanto, H al cuadrado es 2. Y por consiguiente, esto, quitando el cuadrado y extrayendo la raíz del segundo miembro, nos queda que la altura es la raíz de 2. Entonces, poniendo aquí, donde nos hemos quedado, este valor que acabamos de calcular, obtenemos 3 medios por la raíz de 2. Y como las unidades de longitud de los datos son decímetros, las unidades del área han de ser unidades de longitud al cuadrado, y por tanto, decímetros al cuadrado. No se pide que aproximemos el resultado exacto. Si lo damos así, pues ya está bien. Ahora vamos a calcular el perímetro. El perímetro es igual a la suma de los lados. Conocemos el valor de C, que es 3. 2 más 1, la hipotenusa, 3. Pero no conocemos ni A ni B. Bueno, entonces vamos a calcular el cálculo de las longitudes de A y B, que son los catetos. Vale. Para eso vamos a utilizar el teorema del cateto. Porque estamos, repito, trabajando con un triángulo rectángulo. Y en un triángulo rectángulo podemos utilizar el teorema de la altura, el teorema del cateto, y el teorema de Pitágoras. Entonces, dice el teorema del cateto que un cateto elevado al cuadrado es igual a su proyección sobre la hipotenusa, en este caso es 1, por la propia hipotenusa, que es 1 más 2, 3. Es decir, esto es igual a 3. Por lo tanto, A es la raíz de 3 decímetros. Y B al cuadrado, lo mismo es B al cuadrado, el otro cateto al cuadrado, es igual a su proyección sobre la hipotenusa, por la hipotenusa, que es 6. Por lo tanto, esto es 6. Luego, B es la raíz cuadrada de 6 decímetros. Bien, entonces lo ponemos aquí, donde nos hemos quedado hace un momento, más la raíz de 6, más 3, y esto viene expresado en decímetros. Y aquí se termina el problema. No hace falta que aproximemos este resultado exacto. Raíz de 3 más raíz de 6, más las tres unidades de la hipotenusa. Y hemos terminado. Espero que se haya entendido este ejercicio. Y hasta la próxima.